Suscríbase Dele like Comenta y comparta Juan Muñoz Oficial TV Tengo una celebridad Por aquí Una gente dura Bacana Que yo sé que Tú tienes que superar La entrevista Del Incha Piable Nada que al Incha Piable Nadie lo supera Tienes que superar Esa entrevista patrón No Al Incha Piable Nadie lo supera El Incha Piable Tú sabes El Incha Piable El Incha Piable El Incha Piable Ya Patrón Hay un flow ¿Qué es? Nos fuimos a virar La otra vez Con un corte suyo ¿Pero qué? No, fueron dos cortes Fueron dos Los dos cortes Se fueron virar Pero hubo uno Que se fue más viral Que otro Claro Que yo soy rico Que tengo ton Es mentira Es mentira ¿Tiene esos dientes Son de oro? De diamantes Manito Me oro Tiene cualquiera Una sonrisa Una sonrisa Una sonrisa BBS BBS Mira ¿Y qué es lo que Con ese flow? Hoy tú sabes Que Está loco Es loco tuyo Trini Blake Ábrame un poquito De tu infancia Loco De tu bacanería De antes Oh hermanito mío De mi infancia Cuando yo estaba aquí Chamaquito Hoy tú sabes Que Yo lo que Trabajaba en tienda En un tiempo Tú sabes Antes yo recogía botellas Y limpiaba zapatos Pero ya te voy a hablar De cuando yo tenía ya Como 16 o 17 años Por ahí ¿Ya acuerdas Que trabajaba en el Fido? En el Fido Allá en el Marleni Claro No, bulto Frente al parque Oye, manito mío En flow del tiempo La pampa Prendí en el parque No, bulto Viviendo la vida La juventud No se atracaba tanto Como ahora Oye, lo que le voy a decir Esperate Que antes que se me vaya La guagua Oye, a la policía Sención, mira Ponte la pila Que nos están atracando Pila No, bulto Es pila Que nos están atracando A la noche Le dieron dos pepas A sus panitas míos Que Ay, a un pelotero Imagínate a mí Que yo Ah, pero le Le dieron Un pepas Le dieron dos pepas A sus panitas míos No, bulto Muchísimas Que los que Atracadores Quitándonos las cosas Pero no nos maten Loco Así no Y menos al pelotero Que tú sabes que Loco Están atracando Pila Loco Policía Que lo que Están pila de vueltas No, bulto Los policías Pero por dónde Porque yo veo Malos ladrones Atracados Manito Mejor real A mami La atracaron allí A mami La viraron allí Y le quitaban el teléfono Lo que pasa Que los ladrones Parece que son seguidores De uno Y vaina Y apareció el teléfono Apareció el teléfono Claro No, bulto Me lo mandaron Y era gente tuya No sé Porque 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 me lo mandaron Me dijeron Mira Te va a llegar El teléfono Pero esto No te puede decir Quién fue Ni nada de eso Nada de eso Pero te lo vas a mandar Porque no dimos cuenta Que es de tu mamá ¿Me entiendes? Pero no traquen tanto Loco Qué psicópata Loco No, bulto Tú sabes que Yo espero que no me pase Nada de eso A mí No, no Está frío con la gente Yo estoy frío con ellos Pero es un bobo Loco Y eso de Juan Muñoz ¿Qué hacemos con Juan Muñoz? No, a veces mejor Está frío con los tracadores Que con la policía Hay policía bacano No, hay pila De policía bacano Real Pila, pila De policía bacano Pero ¿Dónde están? Porque nos están atracando Por pila Yo sé que hay policía bacano Pero que salgan Porque nos están abobiando Loco No, bulto Manito mío Tú sabes lo que Sientas ese chamaquito Allí a comerse un sándwich Y una vaina Y de repente Que es atracado Papá De un pepazo Adelante de todo el mundo Saco de gente ¿Me entiendes? Eso no puede estar pasando así A los locos Tolentino Oye lo que te voy a decir Oye Tolentino ¿Qué es lo que? Nos están atracando Loco Es bobo Lo que hay Pónganse las pilas Que no están atracando 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 Pila, 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 pila No están atracando Pila, 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 pila No están atracando No me voy a poner la cadena Porque me quieren atracar Voy a andar con un coyote Que no sea de verdad Porque no quieren abobiar No quieren abobiar Obvio no quieren atracar 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 Trini la vida de los ricos tú que eres nuevo rico rico pobre yo siempre he sido rico tú siempre has sido rico gracias a Dios ¿cuáles son las cualidades que te definen como una persona rica? a mí como una persona rica manito mío como te hice la otra vez primero tiempo tengo pilas de tiempo millonario gracias a Dios que me define como una persona rica el tiempo que tengo comida todos los días en mi casa que tengo a mi mamá y viva bacanísima en salud tengo a mis hijos bacanísimos en salud tengo a mi familia todo el mundo eso está bacana pero hay gente que define la gente rica con cuartos también yo tengo cuartos no son míos pero tengo porque los amigos míos tienen lo de los amigos es mío yo tengo amigos que tienen pilas de cuartos ¿me entiendes? y ellos dicen que lo de ellos es mío entonces yo tengo pilas de cuartos manito mío ¿qué es lo que? rico feo pero son de tus amigos yo estoy más rico que Pablo Piri rico feo feo más feo que Pablo Piri pero que eso es de tus amigos eso es mío también eso no es de tus amigos préstame ese reloj viste que es mío también me está entendiendo me está entendiendo lo que te estoy hablando viste pero 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 Trini vamos a la realidad ah pues yo estoy hablando mentira no no yo vamos a la realidad 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 da tu luz ¿cuánto tú tienes ¿cuánto tú tienes máximo máximo en tu cuenta de banco ahora mismo? yo no te voy a hablar mentira yo te lo enseño yo tengo como 100 pesos compa yo no te voy a hablar mentira 100 pesos dice un dicho que rico no es el que mucho tiene sino el que menos necesita exactamente eso sí es verdad entonces hay un punto donde vamos a la realidad tú eres una chelcha tú eres una tripa tú eres bacanísimo pero la realidad de vida de Trini del objetivo de Trini de de la vida real de Trini ¿cuál es? oh manito mío yo en realidad tú sabes yo yo vivo bien yo vivo cómodo gracias a Dios ¿me entiendes? porque yo tengo mi trabajo tú sabes que yo soy tatuador y gracias a Dios entra pila pila de feria gracias a Dios y sale eso yo hago mi diligencia tengo mi marca de ropa que gracias a Dios Trini dando la para que no me han dado ni un poloche no porque tú eres rico mira no no es un bulto yo tengo un estilo de vida bacanísimo me loco yo me levanto a la hora que yo quiera ¿me entiendes? como lo que yo quiera visto bacano yo yo todo lo que tengo ¿me entiendes? son cosas que que yo quiero no son cosas como por necesidad ¿me entiendes? ahora mismo vamos a suponer yo no jodo que quiero tener un carrazo que quiero tener una mansión que quiero tener a mí no me interesa nada eso manito mío yo vivo la vida para ser feliz yo solamente quiero ser feliz a mí no me interesa que hay gente que necesitan tener tal carro para sentirse cómodo o tal casota no donde yo estoy yo estoy cómodo yo me siento bien como yo estoy ahora lo que quiera llega que llegue ¿me entiendes? si me llegan 10 millones bienvenido sea lo gastamos el mismo día porque si yo yo puedo tener vamos a suponer si yo tengo 10 mil pesos suponer ahora mismo en los bolsillos y yo veo unos tenis que cuestan 10 mil pesos se van a ir los 10 mil pesos porque a mí no me interesa yo no soy una persona que es amante al dinero a la cosa material ¿y tú no crees como que eso es algo incoherente de que que tú no eres una persona amante al dinero ni la cosa material pero da 10 mil pesos por unos tenis? oh pero manito mío son cosas que uno quiere yo los doy hasta por un jugo de china si los quiero beber pero no es como lo que te estoy queriendo es como que da 10 mil pesos por unos tenis oh pero si no es nada yo doy 30 y 40 entonces tú estás siendo incoherente no incoherente estoy haciendo cuando yo tengo ese dinero metido en el banco ¿me entiendes? que tengo metido en los cuartos en el banco y no lo quiero sacar nada más por decirte que yo tengo tanto en el banco yo en el banco no tengo ni uno ¿por qué? porque si me voy a comer un churraco puede costar 300 mil pesos que yo me lo voy a comer porque yo para eso que yo trabajo ¿tú darías 300 mil pesos por un churraco? si no nunca lo he dado porque que no cuesta pero si tengo que dar si lo tengo ahí lo voy a dar lo voy a dar porque es de eso que te estoy diciendo no le tengo ese amor al dinero ese apego así porque mientras menos amor tú le tienes el dinero más rápido llega y más fácil y más bacano ¿me entiendes? yo no soy una persona que guarda tanto dinero en el banco así que guarda que guarda y que para mañana porque yo no sé qué va a pasar mañana yo trato de vivir hoy bacano de estar hoy yo bien de tratar de hacer la cosa mejor de tratarte a ti bien de tratar a la otra persona bien yo me preocupo más eso más por eso que de tener cuarto en el banco ¿me entiendes? yo me preocupo de de tener una buena relación con la persona con 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 toda la gente que me rodee con si tú te fijas con con todos los tostados los locos que hay por ahí son locos conmigo nada más no son locos ellos no ellos son locos conmigo también en siendo locos que hay en la calle cuando me ve se vuelve loco manito mío si por el lado mío pasan 100 gente 98 me bocean trini y si son locos se paran a saludarse a quedarse conmigo y vaina ¿me entiendes? real me pasa me pasa me pasa si no hay como esa ese como esa tú sabes que la gente tiene un aire como oh no 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 tú sabes tú no encontras una gente que te ha hecho di que di que el foo di que que di que miren a él oye ahora cada rato monito mío tú sabes que la gente aquí lo que más se vive de eso di que yo soy más bacano que tú que yo tengo esto pero tú sabes que el que más se fue a mí es porque le gire le gire de la boca que batalla dime una cosa compa reglame eso ahí por favor que eso no va dime una cosa la el foo que te han hecho así o sea la el el lo que te han dicho así y que de que te haya dolió que te haya dado vergüenza que ha sido no vergüenza no bueno yo no no a mí no me da vergüenza nada nada no que no que me hacen foda y ahí directamente pero que yo lo veo ¿me entiendes? que yo veo la actitud yo veo la actitud tú sabes que hay gente que que aún supone tú estás abajo ¿verdad? tú tú vienes de abajo ¿verdad Muñoz? hay gente que que no asimilan que tú estás arriba no lo van a asimilar nunca nunca van le van a llegar a eso de que tú estás arriba porque la gente lo que quiere es tenerte abajo todo el tiempo la gente lo que quiere siempre está como por encima de ti está todo yo te ayudo pero no te más vas arriba de mí porque me voy a me voy a sentir como como débil ¿tú me entiendes? la gente diga te quiero ver bien pero nunca mejor que yo sí entonces cuando la gente la gente me ve a mí ¿verdad? yo soy una clase de persona que yo no presumo yo no ando en la discoteca yo ando pila en la discoteca pero yo no ando en la discoteca explotándole los ojos a los otros comprando botellas que si yo me pongo mi cadena pues sí pero porque me gusta a mí porque me gusta estar bacano yo no diga porque yo quiero que tú me veas bacano no porque a mí me gusta estar bacano ¿me entiendes? entonces esa forma mía a mucha gente le llena a mucha gente le llena porque yo no soy una persona que está haciéndole bulto al otro aquí todo el mundo tiene como para ganarse la gente si él lo quiere comprar yo no yo ando ahí yo ando ahí si te caí bien te caí bien si no te caí bien también yo soy así yo soy yo yo no voy a dejar de ese yo no voy a dejar de ese loco donde quiera que yo esté si te caí te caí si no te caí no te caí es verdad eso es cierto normal en la vida nocturna loco cuál ha sido la falacia más grande que tú has visto la falacia más grande que yo he visto o que los tigres se sienten más bacanos y más poderosos porque tienen una cadena una cadena no te hace más bacano ni más poderoso una cadena depende como tú te la pongas ya se ve más como como más más de más con más estatus o más palomo hay personas que se ven palomo con una cadena claro compa y tú no has visto saco gente que se ven palomo con es lo mismo que tú ves una gente vestido de marca entero y tú y este choco y viene salió este guanajo es lo mismo es lo mismito es lo mismito la gente no sabe algo vamos a suponer yo me pongo perla pago con una perla de esas que nada mucho eso es perla real tengo un año y no se han pelado y no un año porque yo la tengo a esas pilas ¿me entiendes? pero lo que te estoy diciendo es como hay muchos accesorios nada más no son las prendas de que las cadenas grandes y eso yo duro pilas sin ponerme la cadena y eso porque eso no corre el que el que prende la cadena el que le da brillo a la cadena la ropa estoy yo va que a que muñeco de que no es la ropa es la percha no ni la percha es trini porque tú le engancha en la percha y no se ve bacano pero la percha eres tú no yo soy trini la percha quiere ser yo porque ni a la percha le quedan bacanas como a mí quiere ser de mí ni a la percha la ropa le quedan tan bacanas en la percha quedan así a jugar conmigo distraída relajada mira ¿qué se siente el host de una discoteca? oh bacanería loco real es como es un flow loco real porque tú conoces pilas de gente del medio y eso y más yo que estoy envolviéndome en el negocio de la marca mía de trini que estoy conociendo gente ya que tienen un nombre y aquí todo esto se vende depende de quien lo tiene porque un teléfono en la mano tuya no vale lo mismo que en la mano de Obama o de Jordan ¿me entiendes? ese era el teléfono de Jordan no es el teléfono de trini no trini está quedado vamos a comprárselo a Jordan ¿me entiendes? entonces en el en el área nocturna de discoteca y eso uno conoce pilas de gente ¿me entiendes? gente empresaria uno conoce gente que tiene que tiene que tiene una posición ya en los medios en las redes y eso que te ayudan a catapultar a subir para arriba hacia adelante entonces lo más chico que tú has visto en la vida nocturna son gente que quieren vivir en bacano porque tienen una cadena y lo más bacano que tú has visto en la vida nocturna lo más bacano que yo he visto en una vida nocturna manito mío en la vida nocturna en la vida nocturna lo más bacano lo más bacano lo más bacano ahora mismo no te sé llegar así como como una vainadura sí pero en sí en sí en sí como la gente cuando van con bacanería que van a la discoteca que se la gozan que bailan que brincan que tú lo ves gozándose su música no me entiendes no como hay gente que llegan y se sientan y ya yo soy la para mentira usted no es nadie el que estaba usted salió para una discoteca baila hay gente que se quilla manito porque tú estás bailando enfrente de ellos en una discoteca donde se trata de que la gente salgan a divertirse a bailar ¿qué es tu opinión de la incoherencia de gente que no me grabe que yo ando escondido? ese si asaro ese pues pues claro como que no yo respeto mucho eso estas jeb tú no quieres que ahí te graben está todo pues pues mantente métete en un sitio donde no te vayan a grabar loco porque yo no voy a dejar vamos a suponer yo puedo estar haciendo un like entonces tú no me puedes decir a mí que no haga un like porque tú estás ahí atrás es como como mi teléfono es mío me entiende entonces tú deberías estar donde no hay este ambiente pero yo respeto esto uno quiere que te graben tanto no te van a grabar pero como quieras va a salir grabado ok ¿y qué tú opinas de los tigres que van a la discoteca y te hacen un leo de cinco mujeres te tapan una y devuelven cuatro eso es lo que te estoy diciendo esos son los que están azarados porque ¿quién tú le vas a vender esa película loco? ya nadie anda en esa película de que tú eres el que más bebe mujer que tú eres el que más aprende que tú eres el que más esto nadie anda de eso porque la realidad es cuando al otro día cuando tú te levantas que no hay nada ¿me entiendes? ¿a quién tú le estás vendiendo ese sueño? a ti mismo te estás engañando eso es la estupidez más grande de toda la vida que yo he visto cuando tú te hablas mentira a ti mismo cuando tú te vendes sueño a ti mismo porque tú te has arrancado vívete tu vida bacana te dio para un brugal bébete tu brugal te quieres beber una mujer bébete una mujer está bacano eso no es que no te va mal si tú quieres prende 10 prende la 10 pero no la devuelva no la devuelva si yo te he al lado tuyo regálame una no la devuelva no la devuelva no la devuelva porque que es otro caso también Trini háblame de estos hombres y mujeres que van a la discoteca reservan un mueble y piensan que fue un solar que compraron opa te estoy diciendo que hay gente que va a la que que va vamos a suponer a la discoteca y no porque tú supones si tú si tú pones tu mueble me entiendes tú pagate por tu mueble ese mueble tuyo para tu tabacano me entiendes lo que pasa yo entiendo algo también que se te pegan un saco de gente hermanito mío cuando tú das 15 20 mil pesos en una fiesta por un mueble y que se vayan 15 gente y 7 gente a ponerte a ti incómodo en tu mueble donde tú pagate para tu estar cómodo porque mira lo cómodo que yo estoy ahora verdad vamos a poner que venga una gente de por ahí después que yo pague este mueble a querer 60 al lado mío no es un solar pero ya tú pagate por tu comodidad eso si yo lo entiendo me entiendes si loco pero es que tú estás 20 mil pesos por un mueble loco y al otro día estás pidiendo prestado para tú comprar un botellón de agua no no porque es que eso es una cosa yo no lo veo mal porque uno vive el momento me entiendes y es mejor vivir el momento que vivir porque hoy es el día hoy es el día hoy es domingo verdad hoy es el día mañana lunes yo no sé lo que va a pasar hoy es que yo tengo que vivir hoy yo voy a vivir mañana yo no sé me entiendes ya lo que pasa es mañana si tengo que meterme yo tengo un saco de mango el día que yo estoy en Mala yo me meto 5 y 6 mango ahí para mí Oriol y de lo mío personal me mandó pila de mango me entiendes eso no es para yo puedo estar arrancadito ahora mismo que si yo tengo que agarrar y comerme una sopita o un arroz con huevo normal eso no corre eso no corre pero me lo estoy comiendo feliz ya cuando tú haces ande yo no voy es cuando tú haces ese gato verdad y al otro día cuando te toca comerte la sopita o el arroz con huevo como dices que arroz con huevo ni sopa es malo al contrario es una merma que tú te sientes cohibido y que dices ah como que te la macate ahí está feo ahí es que tú tienes que darle con todo el gusto me entiendes por eso yo aprendí que abajo es mejor que arriba ¿por qué? abajo es mucho mejor que arriba porque abajo tú ves los que están arriba haciendo todo lo desorden me entiendes abajo tú te sabes comportar mejor porque esta es tu área ¿qué humano vuela? ninguno me entiendes entonces lo mejor del mundo es tener los pies en la tierra porque de la tierra es que uno vino yo me mantengo con mis pies en mi tierra me entiendes el día que yo tenga que comer tierra como tierra el día que tenga que caminar camine el día que tenga que volar no voy a volar porque no tengo alas sigo caminando me entiendes todo el tiempo abajo nunca arriba nunca me ha gustado estar arriba nunca me ha gustado sentirme como tan poderoso así como yo siento cable no a mí me gusta caminar abajo con los míos porque los míos están abajo ok entiendes ¿qué es lo más bacano que puede tener el ser humano? ¿cómo es? para ti ¿qué es lo más bacano que puede tener el ser humano? lo más bacano que puede tener un ser humano para mí hermanito mío hermanito mío es humildad loco una persona que sea humilde loco tú sabes como dice la palabra porque solo lo humilde y manso de corazón dime ve suelta el teléfono me voy a poner como a los focos ¿qué es lo que tú dices? suelta el teléfono tiene razón tiene razón claro ¿qué es lo que es? los humildes y manso de corazón ¿qué es lo que es? son los que verán a Dios los que van al cielo los que van a ver a Dios porque los humildes y manso de corazón van a ver a Dios ¿me entiendes? lo más lindo que puede tener un ser humano es tener un corazón humilde humilde un corazón humilde no humilde Dios decir no que yo soy humilde porque hay gente que vamos a suponer que piensan que que son humildes porque andan en un motor y son millonarios suponer ¿me entiendes? tú no eres humilde tú lo que eres un loco porque de eso no se trata la humildad la humildad no se trata de que tú seas pobre hay gente que tiene mucho dinero que son bien humilde y hay gente que están arrancados y no son humildes realmente ¿me entiendes? hay gente que dicen que no porque él es humilde porque es pobre mentira él no es humilde él es pobre ¿tu pasatiempo favorito? mi pasatiempo fue Fuga Playstation ¿cuál es tu juego favorito? Fortnite 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 ¿tu artista favorito? mi artista Arcángel la maravilla ¿tú te acuerdas de siempre de lontane toda la vida? míralo ahí que me recorté igual que él no te quedo de otra yo voy casi yo voy casi por el mismo camino voy a tener que comprar minocidil no vale yo me estaba poniendo minocidil para lavar hermanito mío me pegó como una concha ahí pero sale valve ¿verdad? sale valve fracasando tu peor fracaso mi peor fracaso mi peor fracaso mi peor fracaso mi peor fracaso es que yo te he fracasado tanto loco yo he fracasado tanto pero los fracasos míos son buenos porque todos los fracasos míos al contrario son como enseñanza y eso pero yo he fracasado pila 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 mi peor fracaso ¿cuál fue? cuando caí preso para mí ese fue mi peor y también fue la mayor bendición ¿por qué? la mayor manito mío porque aprendí mucho me hice un hombre ¿me entiendes? aprendí que que uno que uno no necesita nada en realidad todo lo que uno todo lo que uno la necesidad ya está en su plía ¿tú sabes cómo se va a llamar esta entrevista? ¿cómo? la entrevista más sincera de Trini no, bulto no, real que en la cárcel yo aprendí eso manito mío que uno tiene de todo donde quiera conotar manito mío donde quiera conotar porque yo conocí pila de gente ¿me entiendes? con todo lo de todo ahí yo conocí abogados yo conocí capos yo conocí qué sé yo quién qué sé yo que hay gente con todo lo de todo ¿me entiendes manito mío? y ahí todo el mundo era lo mismo ahí no había nadie más grande que nadie ahí tú tenías la misma ropa que yo tenías los mismos dineros que yo tenía en la cantina y cuando bien a ver yo tenía más porque yo era un jociador a ti nada más te ponían ¿me entiendes? cuando uno está ahí uno no ya uno ni ni se gobierna ya uno vuelve a ser un niño otra vez ya te levantan te levantan para desayunar te levantan para comer tienes que ir a trabajar tienes que arreglar tienes que hacer esto ¿me entiendes? ya tú vuelves a ser un chamaquito otra vez y eso me enseñó pila yo aprendí muchísimo 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 aprendí pila aprendí que que por más que tú tengas en esta vida por más por más por más que tú tengas en esta vida va a haber un día que tú teniéndolo todo lo vas a necesitar todo wow teniéndolo todo lo vas a necesitar todo otra vez eso está profundo señores eso está profundo Trini ¿qué te gusta de Baní? ¿qué no te gusta de Baní? ¿qué? mira lo que no me gusta es que están atracando eso es lo único que no me gusta de Baní no es real es verdad eso es lo único que no me gusta de Baní hermanitos míos que atracan pila pero después Baní es una merma loco Baní es una Baní es una ciudad bendita ok en la otra entrevista hubieron mucha gente de la diáfora de Estados Unidos Boston Conérico esa gente que te vieron y me mandaban los cortes y gente me llamaba loco el loco de Trini está dado el pecado para acá me gustaría que tú le mandaras un saludo a tu gente allá claro un shut up para los míos oye se lo voy a decir cantando oye que lo que te voy a decir que tú eres de los míos de Baní tú eres de Baní o de Boston o de Massachusetts o de Conérico un saludo muy especial para los amigos míos que se encuentran por ahí que le digo que los que yo los voy a compartir los quiero pila los amo no los amo pero los amo cuando no los amo los amo a veces y si no los amo los amo los amo pila loco no es cotorra yo lo quiero pila un llora para mi amigo Wally como que se llama mi crazy Aneta Pablón mi patrón no bulto el teacher Leody Clotting la marca la página oficial que lo que Muñoz Muñoz está aquí ya contigo pero tu gente de Boston de Estados Unidos oh de Boston claro tu gente de allá que te apoyan pila pues no un saludo muy especial para mi familia mis amigos de Boston que se encuentran en Massachusetts especial para mi tío Barack Obama que uno los quiere pila tu abuelo Donald Trump mi abuelo Donald Trump tu papá Biden Hillary Clinton Biden está caliente pero tu papá pero está caliente se le olvida mi nombre Trini hay un asunto hay mucha gente que todavía se sigue preguntando si tú tienes si tú viniste deportado o viniste legal sé sincero asincérate me voy a espérate te le puedo hacer una pregunta a ustedes los primeros como tú crees que yo vine legal como tú crees que yo vine legal eso es lo que vale lo que tú creas lo que yo diga todo es mentira en la mente tuya ok ahora como tú viniste yo vine legal gracias a Dios gracias a Dios gracias a Dios yo vine yo yo vine yo pero ahí está el que tú hayas venido tú de tu cuenta no significa que cuando tú regreses tú vuelvas te vuelvas a ir por un avión normal y que me fui legal como me voy el que tú hayas venido por tu propia cuenta quiere dejar dicho que tú te puedes volver ahí cuando tú quieras por la vida legal seguro que sí claro que sí primero Dios claro pero no es gringo no es tú tienes tu cartera ahí claro enséñame tus credenciales de ella claro que te voy a enseñar yo te voy a enseñar yo no tengo no es que yo no tengo nada yo lo que tengo la licencia de allá la célula de aquí la licencia de aquí la tarjeta sin ni uno la tarjeta de allá sin ni uno también pelada sin ni uno ey atención los memeros el mood mío para este diciembre lleguenle güey cuál cuál de esos cuál cuál quiere güey este diciembre no me tire nadie no me diga nada a nadie mejor le invíteme a cenar para su casa el 24 porque este diciembre papá Dios a loco una gente de esa y dile que mande un doble equivocado a mi nombre que yo lo cojo normal papá Dios provee loco real lo que yo no me desespero papá Dios provee entonces Trini tú estás legal aquí claro yo no soy de aquí exacto claro y te puede y te puede ilegal para allá claro tú te puedes tú te vas a volver ahí claro sí obviamente ya Dios estoy pensando en enero enero febrero por ahí ok con Dios tú tienes residencia ya yo soy gringo loco cuando te has visto un gringo con residencia soy americano bro soy de los Estados Unidos yo soy gringo brother es verdad yo creo que tú me digas que estamos en la mejor entrevista por el canal estamos en la mejor entrevista en el mundo con quien con quien con quien con mi n*** Juan Muñoz mi amigo mi hermano mi hermano mi hermano mi hermano mi hermano de un largo tiempo de un gringo de un gringo de un gringo de un gringo ¿sabes? 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 es mentira la mejor entrevista en el mundo es mentira es mentira Juan Muñoz en la entrevista Juan Muñoz ¿cómo se dice Juan Muñoz? Juan Muñoz ¿sabes? 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 yo lo tengo partido porque yo lo regalo así dime una cosa ¿qué es lo que más te llama la atención de una mujer? yo no voy a venir a mí me gusta la mujer hermosa me gusta la mujer hermosa hermosa puede ser gorda puede ser flaca puede ser como sea pero que sea hermosa a mí me encanta la mujer hermosa yo tengo una debilidad ¿sabes? inteligente nada de eso inteligente soy yo ella puede ser bruta pero que sea hermosa yo tengo una debilidad ¿cuál? loco a mí me encanta la mujer gordita no burdo me encanta la mujer gordita me encanta no a mí yo no tengo me encanta me encanta oye la mujer gordita me encanta no burdo sí me gusta como sentirme así como apechadito como amasadito te gustan los double cheeseburgers los bacon cheese doble carne me gusta con doble carne ¿me entiendes? entonces yo soy amante a las mujeres gorditas a mí me gusta yo amo las mujeres lindas son tiernas las mujeres gorditas me encantan las mujeres gorditas a mí no me importa no tengo nada en contra de las flacas ni la ni la término medio pero mis gorditas son mi debilidad patrón no burdo yo tienen que ser hermosa me encanta la mujer hermosa porque cuando a mí me gusta porque no me gusta hablar de mentiras a mí me gusta verle y decirle diablo mami que linda tú eres ¿me entiendes? porque si es fea ¿qué le van a decir? ojo mami que lo que regate me gusta papá echarle su barriguita agarrarle su chichito Juan es la mujer tuya anda por ahí es mentira oye oye lo que hay hemos hablado de todo un poco monta tu pela a la hora de Trini tener de intimar con una persona con una mujer ¿qué es lo que Trini busca de esa mujer a la hora de intimar? como para yo estar en una intimidad con una mujer que yo busco no es que yo no yo no soy yo no soy así yo no majo tanto ¿no? no no valvo yo soy un hombre yo soy un hombre chilling yo no ya yo estoy viejo yo no busco nada ¿qué edad tú tienes? yo busco a mi mujer que me den mi masaje y me gusta mi esposa que me masaje y vaina lo que hay engancho es loco si no no porque hay real a mi ¿qué edad tú tienes? yo 36 yo soy un bombón tú tienes 36 años claro me lleva 3 años corta eso son 20 ya lo tiré pero ya son 36 voy a hablar en en tiempo presente hoy en tiempo presente te voy a hablar hoy 4 de diciembre lunes 4 de diciembre es mi cumpleaños así que los míos acepto regalos acepto transferencia acepto depósito ¿y cuando va a salir esa entrevista? mañana lunes entonces hoy lunes hoy lunes ¿qué va a salir la entrevista? que salió de entrevista hoy lunes cumplo años acepto regalos acepto transferencia acepto donaciones si ustedes quieren yo les doy la cuenta mía estamos cumpliendo la edad de Cristo gracias al Señor 33 está en los 30 estamos estamos me duele la espalda estamos en los 33 me catapulté en la edad del hombre varón perfecto Jesús no bulto pero no quiero morir a los 33 papá Dios no no papá Dios ahora yo no cuando Dios quiera pero ojalá Dios quiera con usted viejito Trini un consejo a la juventud a la juventud porque la juventud loco está viviendo procesos acelerados si no la juventud está viviendo momentos esfímeros loco en estos tiempos lo que hay es bobo real porque ahora mismo loco y quieren cosechar cosas de tiempo tú ves cuando cuando la Biblia dice que por haberse multiplicado la maldad el amor de muchos se enfriará estamos viviendo esos tiempos manito ya no hay amor loco ya a la gente no le importa nada ya como no hay ese esa empatía esa empatía loco que que te duela loco lo de tu compañero lo de tu hermano lo de tu amigo loco ya no ya todo el mundo ve el otro día pasó un accidente ¿verdad? y yo lo estaba viendo en jevito loco una señora tiran el piso loco y y nadie loco nadie se paró y todo el mundo se grabó y nadie se paró levantan la señora loco como la sensibilidad la sensibilidad es más importante loco como como grabar como que no se me sucio un poloche o lo que sea loco ¿me entiendes? un consejo yo lo puedo dar que que loco amémonos uno más como nosotros 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 tenemos que aprendernos a amar uno más loco porque es difícil tú amarte poco y amar a otra persona ¿me entiendes? para uno conocer ese verdadero amor que uno debería de tener con la otra persona loco uno debería aprenderse amarse uno más amar a su prójimo como a ti mismo pero tú tienes que tener amor para ti ¿me entiendes? ese es el detalle que hay gente que no tiene amor ni por ellos mismos y hay gente que no entiende eso que de amarte a ti mismo amarte a ti mismo loco amarte a ti mismo loco es otro flow eso ya es otra cosa otra escala que tú tienes que que calar para entender del amor hacia uno mismo porque el amor hacia uno mismo es cuando uno tiene a Dios para uno poder amarse a uno mismo uno tiene que buscar los caminos de Dios te lo estoy diciendo ¿me entiendes? porque yo estoy apartado yo soy un hombre de Dios ¿me entiendes? estoy apartado y de todo pero el mejor consejo que yo le puedo dar a la juventud ahora mismo es buscar de Dios loco porque estamos en unos tiempos cabrones real para uno poder se amarse un poquito para poder comprender a la persona hay gente que se levantan en la mañana y no dan gracias a Dios no le agradecen a Dios por el día que tú vienes loco hoy hubieron mucha gente que no amanecieron y anoche hubieron mucha gente que no concluyeron la noche hubo pilas de bobo anoche en los burdos y hoy nosotros nos levantamos con salud con vida respiramos el aire tenemos nuestra familia a nuestro alrededor nuestros hijos y a veces se nos olvida señores agradecer a Dios por ese momento tan importante y por esa oportunidad tan grande que Dios nos brinda loco a diario y la gente dice no porque se vive una vez mentira usted vive todos los días y se muere una vez Dios es tan bacano que tú vives tú tienes 10 años viviendo y te va a morir una sola vez una sola vez no bulto o sea Dios te ha dado a ti 10 años de oportunidades te ha dado a ti 30, 40, 50 años de oportunidades y nosotros no sabemos agradecer eso no loco es que cada día que pasa cada día que viene cada día que se acerca que trae su propio afán es una oportunidad donde Dios te está demostrando cuánto te ama y lo que más estamos equivocados en eso loco en que en que tenemos mañana en que mañana vamos a estar vivos de lo que estaba hablando ahorita loco que yo no soy mucha vaina de que debo las cosas para mañana y que hay mucha gente haciendo planes si yo no soy mucho de planes para mañana y no cuentan en que si van a amanecer vivos que no yo no soy de esas clases de personas como yo no hago planes para mañana a mi no me gusta planear porque yo mi día es hoy hoy es el día que yo tengo que hacer las cosas que yo tengo que hacer por eso yo trato loco todos los días uno se organiza pero a mi no me gusta planear claro no me gusta planear no como yo trato por eso que te digo yo trato todos los días de hacer las cosas mejor porque es el día es el día que tu tienes que todos los días hacer las cosas bien hay que vivir como si fuera el último pero sabiendo que puede haber un mañana exactamente hay que ser coherentes exactamente y sabios así que señores gracias Trini por la oportunidad de verdad Juan Muñoz el de la entrevista que la aprende de ahí a ahí de ahí a ahí un saludo muy especial por ustedes que me tienen en TV en TV y si me ves por ahí ladrón no me atraque por favor no me atraque y si me va a atracar no me dispare y si me va a disparar déjame vivo y si me va a dejar vivo no me atraque para que tenga una idea cabrón para que tenga una idea mira lo que me está acechando ey son mías esa gente no gusto papá señores suscríbanse denle like comenten y compartan Juan Muñoz Oficial TV tiene ningún en la casa the best in the world chau ¡Suscríbete al canal!